las noticias están delicadas comenta alguien por aquí están delicadas, Danny Masterson recibió una condena a 30 años o hasta cadena perpetua, podría estar el resto de su vida en prisión a los 25 años le van a revisar la condena y allí decidirán si tiene 5 años más de la cárcel o si por el contrario sale perdón, se queda por el resto de su vida por haber violado a estas dos damas como lo dijiste, entre el 2001 y el 2003 y ellas pertenecían al culto de la cienciología así como él y durante muchos años los directores del culto de la cienciología Danny Masterson es uno de ellos, trataron de convencer a estas mujeres de que no lo denunciaran y bueno, las apartaron hubo todo un tratamiento allí para que ellas no hablan y el juicio pues tuvo que repetirse o hacerse un segundo juicio y por eso tienen 20 años en esto hasta que se ha hecho justicia en el día de hoy wow, wow pero que duro para, bueno para, por supuesto bueno, lo que vivieron ellas no se puede explicar pero es muy triste ver cómo se acaba la vida de un actor o de un artista cuando uno los reconoce y se acaba por estas malas decisiones que toman en la vida sin excusarlo o por enfermedades mentales que ya traían o que el ego exacerbado les hace no sé enfermarse en medio tendríamos que conversar con un psicólogo psiquiatra experto creo que nadie tiene la verdadera respuesta con respecto a eso pero es bien impresionante That 70 Show una serie que vimos en Venezuela en Latinoamérica muchísima una serie que fue muy famosa de la que salieron Aston Kutcher Mila Kunis y Wilmer Valderrama este actor que es venezolano y es también de de una colombiana que se convirtieron en superestrellas Wilmer Mila y Aston los demás bueno, son reconocidos pero Laura Prepon y los demás son reconocidos y él pero ellos fueron los que más aprovecharon ese esta super serie y bueno bueno lamentable lamentable por bueno pero es que el mundo del espectáculo es así Víctor yo creo que es el mundo que es así lo que pasa es que el mundo del espectáculo magnifica magnifica todo porque bueno lo estás viendo ahí en pantalla pero esas actitudes que tiene que tuvo Danny Masterson en cualquier ciudad en cualquier parte del mundo la tiene hijos de vecinas que no conocemos y van a la cárcel y son juzgados o nunca son juzgados pero estos como son estrellas de Hollywood bueno estos son los que vemos los ejemplos que vemos en nuestra podrida sociedad sí Danny Masterson para aquellos que están preguntando que cuál era el papel que hacía Danny allí él era Steven Steve Hyde para aquellos que preguntaron acerca de cuál era el personaje de Danny en la serie sí bueno nada hay que bueno tiene que aceptar pues se equivocó hizo lo indebido cometió el delito que cometió además haber violado dos mujeres o sea no es cualquier cosa sí le ponía droga en los tragos y las violaba luego y parece que las golpeaba les hacía de todo ahí lo que se le ocurría las amarraba las golpeaba y ellas pues no podían decir que no porque estaban absolutamente drogadas a través de de lo que estaban tomando Víctor bueno otro hecho que sucedió esta semana fue la muerte del cantante de Smash Mouth de esta agrupación ayer estábamos conversando Víctor y yo él me decía que era una agrupación que era lo máximo yo le decía que bueno que lamentablemente siento que Smash Mouth a mí me gustaba pero no es que era muy conocida pero él me decía que sí que sí era conocida sí el tema es el siguiente Smash Mouth como tal toda la gente que escuchó la banda sabe que bueno cuál era y todo eso pero por ejemplo Isabela que tiene seis años o Alan saben cuáles son las canciones I'm a Believer o All Star ¿por qué un niñito de tres años Alan o Isabela de seis pueden tararear las canciones de Smash Mouth porque DreamWorks las licenció en los dos mil algo para Shrek entonces All Star que ya era un tema famosísimo que ya había sido pedido en la radio de todo el mundo constantemente y a estos eran una super estrella de hecho en el videoclip de All Star aparece entre otros Ben Stiller aparecen cuatro estrellas de Hollywood allí era esa disquera Interscope invirtió bastante dinero en desarrollar excelentes videoclips para Smash Mouth el segundo video después de All Star vino I'm a Believer y allí aparecía Shrek es decir el apoyo de Hollywood estaba detrás de esa banda una banda que bueno es reconocida hasta nuestros días su música gracias a licenciar las canciones para Shrek y desgraciadamente Sergio querido Sergio y queridos amigos Steve Harwell fue otra de las estrellas Sergio de las que estamos hemos tanto comentado acá y como ocurrió en el caso de Danny Masterson se perdió en el camino se perdió en el camino absolutamente comenzó a consumir drogas y alcohol se volvió loco se convirtió en el ogro de Shrek pero cuenta por qué cuenta por qué Víctor porque claro por supuesto no hay razón nunca para llegar a esos extremos pero quizás lo que el hombre vivió de verdad que no fue nada fácil tuvo un bebé y a los seis meses de haber nacido falleció cuenta por qué Víctor más en el alcohol ya venía consumiendo drogas y alcohol a partir de su encuentro con la fama más fuertemente pero luego en el 2001 eso lo destrozó por completo y fue el inicio del final de su vida no le dio tiempo de despedirse a Steve Harwell de hecho le escribió una carta a sus fanáticos diciéndole hice todo lo posible por mi mejor esfuerzo para tratar de resolver mis problemas de salud física y mental y poder cantar frente a ustedes por una última vez pero no pudo así lo escribió en una carta o sea que de alguna manera él ya presentía que que podía pues fallecer sí ya él estaba enfermo y ya se había retirado en 2021 de la banda de hecho en mi retomé mi cuenta de YouTube gracias a Steve Harwell y le hice un pequeño una pequeña despedida de cinco minutos puede encontrarla ahí Víctor X en YouTube y el link está en mi perfil de Instagram y allí muestro imágenes recopiladas por fans de momentos en los que él está cantando en conciertos y la gente le arroja pan por ejemplo en ese concierto y él agarró el micrófono y se volvió loco y quería caerle a golpes a la gente eso ocurrió en más de una oportunidad que se peleaba con los fanáticos y quería golpearlos y también bueno en varias veces se desmayó sobre el escenario borracho balbuceando los temas luego se descubrió que comenzó a a sufrir cardiopatía y encefalopatía producto del consumo de alcohol y de droga y bueno ya estaba enfermo no recordaba las letras fue una experiencia terrible la de el encuentro de él con la fama por eso lo comparo un poco con Shrek así fue su historia muy 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 lamentable también como tú decías una historia que se repite una y otra vez en Hollywood bueno en el mundo del espectáculo sí y bueno un par de comentarios antes de entrar con para hablarles de algo bien positivo bueno dos cosas la primera la declaración de Rodolfo Sancho el papá de Daniel Sancho este muchacho español que o este muchacho este tipo de 29 años que descuartizó asesinó y descuartizó a un médico colombiano en Tailandia Rodolfo Sancho es un actor bien conocido y en su primer encuentro con la prensa hace dos días o tres días fue bastante fuerte bastante duro allí prácticamente diciéndole a la prensa yo no voy a llorar si quieren verme arrastrado por el suelo ese no soy yo no van a lograr verme llorando y luego al día siguiente le pidió disculpa no pidió disculpa sino que dijo vengo a matizar mis palabras de ayer entiéndanme estoy pasando por un momento muy duro etcétera pero no pido disculpas sé lo que quería comentar era lo siguiente el hijo que es un youtuber chef que como sabes Sergio asesinó a este a este médico colombiano con el que tenía una relación sentimental y también de negocio y bueno nadie le está echando la culpa al papá todo el mundo sabe que el papá no tuvo nada que ver allí pero un poco la reacción incontrolable del señor y además tan mal manejada a nivel de de asesoría de no sé de relaciones públicas de alguna agencia que que lo apoyara hace que los comentarios después de su primera intervención frente a los medios fueran de tal palo tal astilla con razón que es prepotente etcétera etcétera entonces los dos comentarios son que en primer lugar o sea el señor no tiene la culpa que su hijo se haya convertido en un asesino que descuartizó a otra persona y en segundo lugar el señor no tiene la culpa pero así como fue como un abogado prepararse en una sesión de 15 minutos lo preparaban y sobre todo conociendo como es la prensa española que está súper pendiente yo sé que esto fue en Tailandia pero pero no eso fue en Tailandia ¿no? esta respuesta sí, sí, claro no pero a lo que me refiero es lo siguiente Sergio tú eres parte de la prensa española y mundial tú eres parte de la prensa pero tú no eres culpable de que el hijo del señor asesinó a alguien y lo descuartizó entonces el señor se para delante de los micrófonos prácticamente a retar e insultar a la prensa y la gente comienza a comentar que la prensa mira Sergio sabes que la prensa ha magnificado el evento yo nunca había visto elementos horribles donde lo vean ¿no? pero claro él dice bueno esto vende qué sé yo será lo que pasa por su mente ¿no? este caso vende y por eso la prensa está pendiente de él pero fíjense ustedes queridos amigos que quizás no sepan de lo que estamos hablando bien porque no han seguido el caso lo dudo yo nunca había visto a un actor tan apoyado por la prensa española y del resto del mundo como este señor si ustedes buscan todo lo que hay publicado es solamente hablando cuando Daniel Sancho era pequeño cuando Daniel Sancho estaba con su novia cuando Daniel Sancho es decir han victimizado totalmente al asesino nadie ha tenido ningún tipo de empatía o muy poco han tenido empatía o sentido empatía hacia el señor descuartizado y su familia y a este señor Rodolfo Sancho lo que han hecho a defender búsquenlo en Google busquen cualquier reportaje de la prensa entonces yo entiendo que él está pasando por un mal momento yo entiendo que si los tratamos de poner en los zapatos de él vamos a decir bueno cómo actuaría yo bueno yo estaría desmayado yo ni siquiera hablaría con la prensa yo me desmayaría frente a la prensa lo manejaría así me desmayaría pero él que es un tipo rezado que es un tipo que conoce el medio que es parte de él que ha participado en 1500 ruedas de prensa en toda su vida si tienes un abogado también tienes que prepararte para esos minutos tienes hace un mes que tu hijo asesinó y descuartizó y distribuyó por Tailandia no puede te pregunten flores o sea no puede nadie le estaba preguntando nada él se paró ahí y escupió lo que escupió nadie le preguntó nada o sea tienen que ver la declaración del señor para que vean que nadie le dijo nada hasta una periodista española le dijo que te sientas mejor algo así al final o sea nadie le dijo nada y la prensa española lo que ha hecho es defenderlo en realidad consentir a defenderlo para no ir más allá saludos a todos los medios pero entonces la gente que comenta dice la prensa la prensa la prensa no hizo nada la prensa ha cubierto un asesino de 29 años que tiene pinta de Tarzán y más bien lo han defendido prácticamente o sea lo han no lo han acusado como se merece porque es un Jack el Destripador en Tailandia bueno Mark Antony recibió la estrella número 2762 en el Boulevard de Hollywood en el día de ayer es una noticia positiva abrazos para el equipo de Mark Antony felicitaciones una super estrella que ha llevado en alto sus raíces latinas aunque ha nacido en el Bronx pero ya saben que bueno ha convertido el mundo de la salsa en algo o a ese movimiento a la salsa el cantante de salsa más importante del mundo definitivamente lo que tenemos Oscar de León es Mark Antony lo que ha hecho con la salsa y con la música latina ha sido impresionante aunque también canta pop así que ayer le entregaron su merecida estrella en el Boulevard de Hollywood y estuvo acompañado por David Beckham y por su ahora te pregunto Víctor que o sea cuáles son los en todo caso los méritos que lleva a una persona a tener una estrella ahí en el paseo de Hollywood que sea una celebridad de varios medios de las artes puede ser de la radio ahí está tienen personas desconocidas para nosotros actores actores de teatro de Estados Unidos o del mundo cantantes Celia Cruz tiene una estrella allí Jennifer Lopez tiene una estrella allí pero también locutores como Casey Kasem por ejemplo que hizo el American Top 40 por muchos años en Estados Unidos tienen estrella en el Boulevard de Hollywood creo que Ryan Seacrest pero esa es una personalidad claro quizás muchos no lo conocen pero es una personalidad de la radio de la radio sí de la televisión del teatro y del cine o sea no es solamente para estrellas de Hollywood Jack Nifford el Leo DiCaprio no es también para estrellas de la radio estrellas del teatro etcétera como les digo Casey Kasem creo que Ryan Seacrest también tiene una de los más recientes o sea de los locutores de contemporáneo y hay muchísimos otros y este es la 2762 y bueno Marc Anthony como todos sabemos tiene todos los méritos porque es una súper estrella del mundo de la música uno de los cantantes Michael Jackson decía que cantaba como los dioses como los ángeles este y es una una real estrella latina nacida en los Estados Unidos en Norteamérica además y que ha hecho ha participado en pocas películas pero participó con Denzel Washington en Nombre Llama y ha participado en otras como por ejemplo dar la vida dar vida a Héctor Lavoe que a Will Colón no le gustó absolutamente nada el desarrollo de esa película pero ahí estuvo Marc Anthony también así que también tiene su mérito como actor y bueno sobre todo como cantante y ha sido gran cantante mira que bueno yo tengo otros temas por aquí pero no sé si tú quieras abordar otro en particular sí antes de entrar con la chica que está de moda de moda desde hace muchos años vamos a hablar un poquito solamente de Aaron Paul Aaron Paul como saben es el protagonista al lado de Bryan Cranston de Breaking Bad y la semana pasada estuvo frente a los estudios Sony en Colbert City haciendo apoyando a sus compañeros en la huelga de actores él interpreta a Jessica Pinkman en Breaking Bad y contó ustedes saben que Breaking Bad es una serie de AMC entonces cuando esa serie los contrató a ellos para desarrollar o Vince Gilligan los contrató a ellos su equipo para que fueran los protagonistas de Breaking Bad una de las mejores series de la historia de la televisión de AMC ¿cómo es que se llama el canal? no es AMC AMC es la cadena de cine no, no sé no sé el canal es ABC no, no sé no, no es un canal pequeño de cable por favor queridos amigos ayúdenos allí bueno ellos los contrataron para desarrollar la serie y ni ese canal no existía Netflix no existía luego bueno Netflix Netflix licencia la serie compra la serie y tal no, no es tiene otro nombre el canal en Estados Unidos total que Breaking Bad se convierte en la serie que es pero Aaron Paul dijo que no recibía ni un dólar AMC no sé AMC lo había hecho Aaron Paul dijo que no recibía ni un dólar por regalías de Netflix ok entonces tú dices Sergio ahí es donde tú detienes el tema de la huelga es decir es una de las series más vistas tiene billones de descargas trillones es una de las series más importantes de Netflix cuidado si es la número uno en todos los conteos que se hacen y él y Brian Cranston supuestamente según lo que dijo Aaron Paul Jesse Pickman no reciben ni un dólar de Netflix así que te pregunten si hubiera una nueva temporada de Breaking Bad no no creo no creo que haya hay como un spin-off que es Better Call Saul si ese fue el spin-off o sea tampoco entendí por qué lo hicieron de Better Call Saul pero pero ese fue ese fue el el spin-off y siempre se dijo que iba a venir que iba a venir bueno quizá lo hagan quizá lo hagan a todos nos encantaría AMC así mismo es el canto y ahora sí vamos con la super estrella del momento la super estrella del momento es nada más y nada menos que Taylor Swift una chica a la que trataron de destruir la carrera comenzando por Kanye West cuando le interrumpió le quitó el micrófono en aquella entrega de los MTV por haber ganado el mejor video y él le quitó el micrófono para decir no el mejor video no es el tuyo es el de Beyoncé y a partir de allí bueno ahí creo que te esperaste porque creo que fue unos Grammy creo que fue unos Grammy ella se ganó un premio uno de los premios y búscalo búscalo porque creo que fue unos Grammy fue unos Grammy donde ella estaba recibiendo uno de los premios y Kanye West se puso bravo se paró se metió en el escenario le quitó el micrófono dijo que efectivamente el premio debió haber sido para Beyoncé y no para ella y ahí fue fue los MTV Video Music Awards fue los MTV Video Music Awards del 2009 exactamente sí porque era el primer premio importante en realidad que se ganaba que se ganaba Taylor por hacer video y ese año estaba entonces fue en los MTV Video Music Awards ok sí ese año estaba compitiendo con con bueno contra Beyoncé por Single Ladies Kanye West le quita el micrófono la interrumpe y bueno se armó toda un una laraca porque seguido el público hasta Barack Obama que era el presidente del momento dijo que Kanye West era un cretino por haberle quitado el micrófono de esa manera a una jovencita yo la había entrevistado algunos años antes porque hizo una un voiceover en The Lorax una película ella participó en otras películas también pero tuve la oportunidad de estrecharle la mano conversar con ellos un poco una chica bien simpática pero sobre todo inteligente Taylor a pesar de que Scooter Brown quien es manager de el descubridor de Justin Bieber y fue manager de Kanye West compró los derechos de los masters de sus canciones por 300 millones de dólares para tratar de acabar con su carrera y de impedirle ella se ganó por ejemplo el American Music Award le dieron un premio especial y ella no pudo cantar interpretar sus propios temas o no podía porque Scooter Brown era el dueño de los masters o sea hizo eso para tratar de someterla y Taylor Swift a pesar de haber caído en depresión ponerse súper flaca dejar de comer etcétera y comenzó a convertirse y a trabajar muy duro a convertirse en una increíble superestrella y hacer que sus fanáticas quienes se hacen llamar las Swifties les brindaran más apoyo todavía para contrarrestar esa compra de los masters por 300 millones de dólares comenzó a regrabar sus discos de nuevo sus cinco discos que tenía hasta el momento y hacer Taylor's version y le pidió a las fanáticas que por favor cuando fueran a escucharlos en las plataformas escucharan la versión Taylor de su disco bueno ya ustedes saben que hizo la gira que más recaudó dinero este año 2.200 millones de dólares ya lo habíamos hablado aquí hace algunas semanas ya sabíamos que le entregó bonos de 100 mil dólares a cada uno de los choferes de los autobuses bailarines repartió 55 millones de dólares entre su equipo ya ustedes saben que ha donado millones de dólares a sus fanáticas con las que tiene un trato bien bien interesante es súper inteligente en el desarrollo de sus campañas pero además aumenta la demanda demanda de servicios en cada ciudad a la que llega en su gira las peluquerías hacen miles de dólares hoteles restaurantes se dice que suma a la economía 5 mil millones de dólares con el tour Toronto que es la próxima ciudad en Canadá el próximo país que espera recibir a Taylor dice que van a ir unas 300 mil personas a ver a Taylor Swift cuando pasó por Los Ángeles la vieron 420 mil personas hizo el SoFi Stadium seis veces la misma semana ya lo habíamos hablado y ahora también está cambiando el tema de la relación con el cine y cómo se hacen los lanzamientos porque yo le recomendé la semana pasada que viene Miss Americana que es su documental y allí van a conocer más acerca de todos estos detalles que hemos hablado de Taylor Swift un tremendo documental que tiene en Netflix tiene otro en Netflix que se llama Reputation acerca de su gira de semanas conciertos ella bailando pero Miss Americana es el documental donde van a ver los detalles de su vida ahora cuando está lanzando la película o el documental llamado The Era's Tour basado en este exitosísimo tour que ha recaudado 1200 millones de dólares hizo un acuerdo con la cadena de cines AMC sin utilizar distribuidoras cinematográficas es decir su disquera es Universal Music pero no utilizó Universal Pictures para hacer la película hizo un trato vamos a llamarle secreto con el CEO de AMC de la cadena de cine y vendió en preventa 26 millones de dólares ya recaudado en preventa el estreno es el 13 de octubre 36 millones de dólares de gente que va a ver de sus fanáticas que van a ir a ver The Era's Tour en el cine y se espera que la película recaude 100 millones de dólares yo creo que va a pasar los 100 millones de dólares se va a estrenar en Estados Unidos y en México por ahora yo creo que va a pasar yo quiero saber qué pasa con Taylor Swift porque este fenómeno ahora con Taylor Swift esta revolución con Taylor Swift ojo ella tiene como tú decías al principio muchos años cantando desde el comienzo de la década de los 2000 desde que era comenzó cantando country me acuerdo pero qué ha pasado porque ha habido una revolución en la vida de esta chica y como tú decías que ha cambiado incluso los parámetros económicos del lugar donde se presenta ¿no? Sí es una gran cantante y es bueno escribe sus canciones una gran productora una gran compositora creo que ha sido eso y la relación que tiene con sus fanáticas el grupo de fanáticas que tiene las Swifties es gigante porque hay hay gente que son como que bueno hay de todo ¿no? Sí hay exactamente hay de todo bueno su grupo de fans llamados Swifties así sea caballero dama te llaman Swifties igual es gigantesco y creo que esa relación con los fanáticos Sergio es la que ha hecho que ella se convierta en la gran vendedora de discos de tickets para conciertos y ahora de tickets también para películas si ella llega a recaudar 100 millones de dólares va a recaudar lo mismo que recaudó The Equalizer el año pasado dentro de Estados Unidos se recauda 100 millones de dólares de ese tamaño es el éxito de Taylor Swift aparte que bueno con 2.200 millones de dólares fue la gira que recaudó más dinero en los Estados Unidos de Norteamérica y me imagino que en el resto del mundo pero sí es una chica sumamente talentosa sumamente inteligente y quien se las ha visto negra porque ha tenido mucha gente muy famosa tratando de destruir su carrera en algunos momentos y ha tenido que pasar por sobre todo eso como por ejemplo Kim Kardashian que estuvo haciéndola quedar terriblemente mal porque Kanye West después del incidente del 2009 le hice una canción llamada Famous y un video en el que aparece durmiendo él con Kim con Kim Kardashian como una estatua de cera y Taylor Swift también como una estatua de cera y le hice una mala palabra a Taylor en esa canción su fanático le hizo malas palabras en el momento más álgido del lanzamiento de esa canción él le hizo una llamada telefónica y la grabó pero no le dijo exactamente que le iba a llamar con la palabra que comienza con B en inglés y ella había dicho que ella no había dado ninguna aprobación para que él la mencionara en su canción y luego Kim Kardashian publicó la grabación de la conversación pero le editaron no se veía entonces ella tuvo que aclarar primero todo el mundo le cayó encima hasta un grupo de fanáticas le cayeron encima pensando oye es una manipuladora pero luego ella dijo ey esa conversación si existió pero él nunca dijo que me iba a llamar de tal forma o que en el videoclip me iba a demostrar que yo estaba acostada con él etcétera etcétera y allí las que quedaron mal fueron Kim Kardashian Kanye West y luego vino el divorcio de Kim Kardashian de Kanye West y todo lo que ustedes han visto o sea los problemas mentales de Kanye West ya expresados públicamente y el triunfo y todo lo que se le celebra a Taylor Swift pero sí es una súper es una súper estrella una súper estrella tú cuando la entrevista sabes que estás hablando con una con una persona que tiene un aura allí especial bien simpática aunque era una niñita estaba en sus 20 algo yo creo que 21 cuando conversamos bueno pero se nota se nota es una chica muy inteligente y que bueno de hecho su equipo de mercadeo debe ser muy bueno es muy bueno sí o sea definitivamente mira para pasar por todo lo que ha pasado Taylor para manejar todo ese montón de crisis además ha tenido una larga lista de novios desde bueno desde ha tenido Harry Styles sí creo que Harry Styles hasta ¿cómo se llama? hay uno muy conocido no me acuerdo ahorita el nombre la estrella de Loki ha tenido muchos novios ha tenido ha generado mucha prensa rosa pero al mismo tiempo va lanzando canciones bueno lo duro que Cruel Summer fuera la canción del verano y eso es un tema de hace cuatro años que lo habían lanzado hace cuatro años y no había podido aprovecharlo porque el manager de Justin Bieber compró los derechos de las canciones y había impedido que ella hiciera algo con ese tema lo regrabó el disco completo Lover lo lanzó y convirtió esa canción que ya era conocida en el hit del verano en los Estados Unidos en Norteamérica y en el resto del mundo o sea una tipa nacida para el mercadeo pero al mismo tiempo una gran compositora y una cantante y artista bien sensible tiene una sensibilidad bien especial pero además parece una Barbie o sea una chica de ojos azules intenso es hermosísima es una muñeca pero además súper inteligente entonces creo que y esa relación con las fans es definitivamente su secreto o sea las fans van por el donde sea viajan donde sea ahorran yo veía un pequeño comentario esta semana acerca dime no que quería comentar acerca de de que el poder de los fans es tan fuerte que de hecho el grupo que apoya a Taylor Swift o estas Swifties como tú les dices o como se les dicen están ayudando al joven británico Jude Bellingham a ganar el premio al Golden Boy que es un premio a un futbolista al mejor futbolista de Europa que tenga 21 años etc porque su principal contrincante que era el que estaba pues tenía todo listo que era del Barcelona y tenía todo listo para ganar parece que en un comentario dijo un comentario o hizo un comentario diciendo algo así como que no le gustaba a Taylor Swift ni su música entonces todos los los Swifties ahora están haciendo todo lo posible para que este joven no gane el premio sino que se lo gane otra otro otro chico o sea ha movido tan mueve tanto a sus fans Taylor que bueno que es impresionante todavía a mí me impacta todo lo que ha ganado esta chica bueno ha ganado muchísimo por supuesto durante toda su carrera pero pero como se ha ha podido superar esos obstáculos de los cuales te estás comentando porque yo no desconocía que tenía este problema con sus canciones si colapsó las fanáticas colapsan el sistema de Ticketmaster cuando comienza la gira lo colapsaron lo hicieron colapsar un sistema tan fuerte que vende las entradas de miles de estrellas para sus conciertos entonces así de de ese tamaño es la fuerza que tienen estas fanáticas que están absolutamente conectadas con Taylor Swift y la han ayudado a llegar a donde ha llegado si tú ves Miss Americana este documental que le recomiendo de nuevo para que se conecten ahí hoy mismo en Netflix con Taylor Swift van a poder ver esa conexión que hay y además su evolución como cantante desde los 13 años hasta este momento y la calidad que brinda en cada uno de los shows que también es impresionante si el equipo yo tengo que investigar más acerca del equipo por ahí me estaban escribiendo que yo era un Swifty este el presidente Boris de Chile se ha declarado Swifty el primer ministro de Canadá le pidió a Taylor Swift por favor ven a Canadá con el tour que yo quiero estar en el concierto y mis hijas y las fanáticas canadienses necesitan que traiga el concierto a Canadá y bueno ella lo complació así porque fue pública esa petición tanto de Boris como de el de Canadá y bueno en el documental van a poder ver van a poder conocerla más se llama Miss Americana lo recomendé la semana pasada lo recomendamos de nuevo que estamos hablando de esta súper estrella bueno impresionante y yo sí me tengo que declarar Swifty porque haberle dado la mano y verla evolucionar es algo que es un como un gran honor claro 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 que sí claro que sí es un gran honor el fin de semana voy a voy a algo voy a yo creo que el segundo capítulo de esta nueva era del canal de YouTube se lo voy a dedicar a Taylor y mostrar un poco ahí de su de sus respuestas en aquella entrevista de hace más de 10 años y mostrar también un poco de de lo que está ocurriendo en el tour en los próximos en estos en estos días y también mostrar esa relación con los fanáticos que tiene Taylor Swift en el cine el estreno están preguntando va a ser el 13 de octubre y las entradas están a la venta en AMC ya lleva 37 millones de dólares recaudado seguro va a pasar los 100 así que mi querido Sergio ahí tienes Taylor Swift es la estrella del momento y del milenio creo yo bueno Víctor no hay otra que se la me gusta siempre como tú sabes algunas recomendaciones yo tengo dos para esta semana que ya les voy a recomendar pero bueno que nos recomiendas tú ver para este fin de semana fin de semana recuerden que tienen a Denzel Washington y a Dakota Fanning con The Equalizer 3 Robert McCullough estará en Italia como un protector para el actor italiano perdón que te interrumpa The Equalizer 3 está en cines nada más está en cines nada más vayan a verle cines diría por Antoine Foucault esa dupla de Antoine Foucault y Denzel Washington se ganó el Oscar le dieron un Oscar a Denzel Washington hace más de 10 años cuando hizo Training Day y es la primera vez que Denzel Washington hace una segunda parte y ahora es la última vez que va a participar en la franquicia que ya llegó al número 3 a la tercera entrega vayan a verla ahí está hablando italiano Denzel Washington mi recomendación de hoy y también por supuesto Miss Americana en Netflix para que vean allí a Taylor Swift y todo su éxito yo les voy a recomendar bueno tres iba a decir dos pero me faltó una tres la primera les quiero recomendar una película que está en Prime la abierta el fin de semana pasado que se llama Blackberry que es la historia del teléfono del Blackberry está en 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 Prime está en Prime en Amazon Prime búsquenla está muy buena está muy chévere ambientada en la década de los 90 y como como pues llegó a ser por favor todos tuvimos Blackberry o sea llegó a ser el top del top y como de ese top top llegó al bottom bottom pero lo más bajo del mundo increíble increíble la visión bueno vean la película no les voy a contar más pero vean la película la historia de Blackberry está en Amazon Prime creo que ahorita se puede ver comprándola es decir con una renta de 4 dólares si no me equivoco y estoy viendo una serie que se llama que me gusta me gusta mucho está en Apple TV que se llama Bad Sisters oye bien interesante muy agradable es una trágico media que se la recomiendo británica muy buena búsquenla se llama Bad Sisters hermanas malas vayan a ver y la otra recomendación es que mañana bueno para los que puedan busquen la película Simón que está en cartera en Venezuela ahorita vayan corriendo a verla porque no sabemos cuánto tiempo va a estar en cartera vayan a verla y mañana la van a estrenar aquí bueno no la van a estrenar van a hacer una presentación especial aquí en Miami Simón para más información pueden buscarla en la cuenta de Instagram de ellos porque tienen varias presentaciones en distintas ciudades y mañana van a estar aquí en Miami y bueno yo fui invitado y voy a ir a ver Simón la película Simón la película ya dieron la vuelta al mundo con el documento con el cortometraje que fue excelente y bueno esa película no se la pueden perder y queridos amigos de Venezuela en Paramount Plus a través de Simple TV van a tener Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones con Chris Pratt Chris Pratt perdón Chris Pratt y Michelle Rodríguez Shakir en Concierto Oral Fixation en On Stage y Black Eyed Peas también desde el Bayfront Park en Miami si les gusta Black Eyed Peas como a mí que soy súper fan o Shakira ustedes son fans y están en Venezuela y lo tienen a través de Simple TV y Calabozos y Dragones que es una gran película a la que bueno que ustedes tienen que ver también a través de Paramount Plus Simple TV querido Sergio querido Mauro querido Taylor Swift fuerte abrazo mi pana Víctor seguimos en contacto bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver